Tú me inspiras, yo te inspiro. Hoy hablamos de diafragma, este músculo maravilloso que es nuestro centro de la respiración y nuestro motor para muchas cosas. Bien, el diafragma es un músculo con forma de paraguas, ¿vale? Así. Así, aplanado, muy finito, que casi casi, podríamos no decir que es un músculo, sino que es más bien una fascia, un tejido, pero es un músculo que se encuentra dentro de nuestra caja torácica. Tenemos aquí el modelo hematómico que aunque no tiene costillas, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? El diafragma está a esta altura. Dentro de la caja torácica. Y tiene esta disposición de cúpula, ¿vale? Esta cúpula que tenemos aquí, donde están mis brazos, ¿vale? Por dentro. Cada vez que nosotros respiramos y el aire entra y llena los pulmones y los pulmones se expanden y crecen, el diafragma baja. Y cuando baja, arrastra consigo el corazón, que está aquí y está unido al diafragma, y tracciona también de los pulmones para darles más espacio, para que se llenen más de aire. Al mismo tiempo que hace eso, lo que tenemos aquí debajo, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los intestinos. Cuando el diafragma baja, los presiona, los aprieta, los masajea, los estimula. Y en ese juego de la respiración, es que todos los líquidos y todos los órganos tienen ese compás vital. El diafragma se encuentra conectado al apéndice xifoides, que si os tocáis aquí al final del estermán, hay un pequeño huesito. Ahí está unido el diafragma. El diafragma recorre todo el borde de las últimas seis costillas. Está conectado también a las vértebras lumbares de L1 a L3 aproximadamente, ya que en su parte posterior, esta sombrilla, este paraguas, tiene como dos pilares, que se llaman dos inserciones, a un lado de las vértebras y a otro lado de las vértebras. Aquí, en la cara anterior del cuerpo vertebral. Está aquí enganchado. Y sube y cubre todo esto. Hablamos del diafragma porque es importante realizar una correcta respiración, porque a través de la respiración nuestro organismo genera un montón de procesos. Genera procesos, bueno, no bien bien, sino que la respiración correcta a través del diafragma hace que todos los procesos fisiológicos se den lugar de manera correcta con ese tiempo. Bueno, el diafragma, en su centro, que llamamos centro tendinoso o centro frénico, tendinoso porque el tejido cambia en el centro, es más fibroso, como un tendón más o menos, bueno, pues su centro tiene tres orificios principales. Uno de los orificios es por donde pasará el esófago, para después dar lugar al estómago. Ese orificio es muscular para que pueda tener esta distensibilidad cuando baja el vuelo alimenticio, que pueda darle espacio. Tiene otro orificio para la arteria aorta, que es una de las más grandes de nuestro cuerpo, que es la que distribuye sangre a todo el abdomen, cadera y miembros inferiores. Y después también tendrá otro agujerito, otro orificio más pequeño para la vena cava, que es la que se encarga de retornar la sangre de vuelta hacia el corazón. El diafragma es atravesado también por los nervios, que se encargan de darle inervación, pero también pasa por él el nervio vago, que es uno de los más largos del cuerpo y se encarga de un sinfín de cosas, también es atravesado por él. Bien, entonces, la importancia de la respiración correcta, y se encarga de retornar la sangre de la sangre de la sangre.